Ya estos están grandes, ahora cuando los fui a coger el nido estaban los dos en el piso de la jaula, se habían ido volando, cayéndole atrás a la pajarita, para que le diera su comidita, es que como ya está grandecito le da hambre. Por eso hay que darle un poquito, para que se llenen bien, porque ellos se quedan con hambre, están muy grandes, y están ellos solo con la mamá, porque el papá está con otra hembra ahora. Entonces, está ella solita, alimentándolos los tres, aunque ya se están bajando para abajo, ahora ellos empiezan, yo le pongo un platico abajo, y ellos empiezan a buscar abajo. Están muy bonitos los pajaritos estos. Están muy bonitos los pajaritos estos.